Saludos de nuevo pequeños, ya estamos jugando en Overwatch, ¿por qué? Porque hoy les traemos un uno contra uno. Ya nos íbamos. Exacto. Pero Kato se puso así de pretenciosa. Pretenciosa yo. De retadora. Fue musgo, fue musgo. Y piensa que me puede ganar un uno contra uno aleatorio en Overwatch. Piensa. Así, la muchacha piensa. Aquí el niño Overwatch dice que lo va a ganar. El niño Overwatch. Miren lo que me mandaron los de Overwatch. Claro que no, lo compraste tú. Hola Kitty, hola Jason, hola Monster Cat, hola Iñaki. Y pues así, entonces vamos a jugar un uno contra uno en Overwatch, a ver quién gana. ¿Y qué onda musgo? ¿Vamos a apostar algo o qué? Yo aposto mi cabellera. ¿Ah sí? Contra, sí, yo estoy muy seguro. No, no te deduzgo. Tú puedes apostar lo que quieras. Es que yo no tengo nada que apostar. Tu canal. Obvio no voy a apostar el canal, musgo. Bueno, lo intenté. Dice Iñaki y ya empezó el alcohol. Dice César, ¿van a jugar paladins? César, enfócate, por favor. César, por favor. Enfócate. Chistes, no están para esto. Es un reto. Exacto. ¿Qué vas a apostar, Cato? No sé. ¿Qué quieren que apueste, Cato? ¿Qué quieren que apuesten? Sí. Puede ser, obviamente, mi cabellera no. Obviamente. Pero musgo está apostando su cabellera y yo... ¡Ah! Les puedo apostar un video de esos feos que les gustan. ¿Cuál? De esos tipo Nikoní. Es que el otro no me acuerdo cómo se llama. Hay un videíto feo de... de Bócalo. Puede ser uno de esos dos. Entonces, si yo, si yo gano, Cato hace un video chafa de Nikoní o Bócalo. Y si ella gana, yo me corto el cabello. Me rapo. Se César, ponen Nikoní o Winting Winnie o algo así. Sí, exacto, uno de esos, de ese tipo. Listo, ya quedó. Y además es en vivo para que no piensen. Exacto, para que no digan así de... ¡Ay, hicieron tanta! Exacto, la gente siempre anda diciendo... Exacto. Sí, exacto. Yo les apuesto a hacer un video de Nikoní o el otro ese de Bócalo es feo. Nada más los que estén ahorita aquí en esta transmisión son privilegiados porque lo están viendo en vivo. En vivo. Dios, se va a quedar esa transmisión ahí. Sí. Vamos a darle. Vamos, vamos. Yo estoy muy confiado, la verdad. Yo tengo miedo, eh, tengo miedo, pero quisiera, quisiera que perdiera. O sea, no es... Duelo misterioso uno contra uno. ¿Qué dice? Dice, no puedes entrar a la fila de espera para este tipo de partidas porque hay demasiados jugadores en tu grupo. Ah, te dije, Cato. A ver, va. Pero no voy a poder entrar yo. Ah, entonces, ¿cómo se la hace? Ah. A ver, a ver. Tienes que ir en arcade, ¿no? Arcade. Arcade. Y luego... El otro día lo hicimos tan fácil. Oh, oh, me metí a una parte. Maldito musgo. Dice César, a que musgo se rapa. Dice, Kiri Kato gana por ver a musgo con el pelo cortado. Dice Iñaki P.I.P. Dice Ricardo con secató. Hola, Ricardo. Ricardo, qué milagro. ¿Te acuerdas de Ricardo? A ver, ¿cómo se hará esto? No esperen, sí. Sí. Pues solo que crees una. En jugar, o sea... Arque. En... Explorar partidas, ahí. A ver, crear. Ay, Dios mío, me da miedo. Partida de Cato, ¿no? Lo dejamos solo amigos. Ajá. Y... Musgo, invitar. ¿No te da miedo, musgo? Me voy a cambiar a solo con invitación porque no vaya a haber un graciosito. Ok. Ahí está. Le voy a dejar que cualquier personaje, obviamente... Van a ser tres de cinco, ¿no? Tres de cinco, me parece bien. Tres de cinco, el primero en ganar tres. Ganó todo el mundo. Ok. ¿Cómo hacemos? Ay, Dios mío. ¿Alguna regla? Eh... No sé. No sé. Tú, asesora, no sé, eres el más overwatchero de aquí. Eh... No, pueden elegir a quien quieran. Ok, ok. Dice... César, sangre, sangre, pelea, muerte. ¿Por qué hice esperando a jugadores? Ah, no has elegido. Sí, es que no he elegido. Ah, ya volteaste a ver mi pantalla, maldita trampa. Ay, pero ni siquiera vi que escogiste ni nada. De seguro tienes una diva. Ah, no, tienes un Magri. La estrategia. Maldito musgo, ¿dónde estás? No voy a voltear a ver tu pantalla, eh. Obviamente no, así no sucedía trampa. Ok, creo que está mal organizado esto, eh. ¿Sí? Sí. ¿Por qué dices esperando a jugadores? Sí, exacto. A ver, ¿me puedo salir tantito para quitar los otros? Sí, sí, sí. Ok, ok. Ok, a ver, espérenme, mostrar sala de espera. Es que estos, ¿cómo los puedo quitar? Más bien tienes que configurarlo. Configuración. Predeterminados, no, ¿verdad? No hay un uno contra uno. En predeterminados. En modos, ¿no? Que quito el asalto y espolta. No. Entonces nada es buena eliminación. Eliminación, eh. Oye, oye. Pues a ver, déjame quito estos. Listo. 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 Eliminación, habilitado. Ahí estamos. No, pues ahí está. Creo que ya está. Pero no hay como número de jugadores. Ahí está, duelo misterioso, uno contra uno. ¿Dónde está? Duelo limitado. ¿Uno contra uno? ¿Qué hiciste? Dale a cancelar. Ya, ya le di. A aplicar, si no, se debe de aceptar. Ya, ¿no? Ya, ya está. A ver. Reiniciar partida. Dice. Llegando al centro. Duelo limitado, uno contra uno. Así es. Chan, chan, chan. Me para preparar la batalla. ¿Qué pasa? No sé por qué me sale el volver. ¿Le doy reiniciar? Reiniciar partida. No tengo idea, Cato. ¿Qué estás haciendo? Llegando al pozo de idios. Sale volver a la espera. Es que si me vuelvo a la sala, me vuelve aquí. Comenzar. Entrando. A mí sí me deja jugar. Sí, es que ya vi que ahí está ya. Dice, vive el fascismo. Dice Iñaki. Oh, my God. Chan, chan, chan. No seas trampas. No, no voy a voltear a ver tu computadora. No te preocupes. ¿Ya? Oh, my God. Dice bastante tiempo que no me reportaba así. De hecho, sí, Ricardo. Ya está. Te habíamos casi olvidado. Uno contra uno. Tres de cinco, ¿eh? O musgo se rapa o yo hago el ridículo. Yo musgo. Oh, ya sabía. Ya sabía. O musgo se rapa o yo hago el ridículo. ¡Tengo miedo! ¡Cállate! No me estreses. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que musgo se va a rapar o que Cato va a ser el ridículo de su vida? ¡Hola! ¡Despejando el área! ¡Maldito musgo! ¡Carajo! ¿Dónde estás? ¡Ay, Dios mío! ¡A cero! ¡Ay, Dios mío! ¡Mierda! ¿Eso contó como uno? ¿De los tres de cinco o no? Eh, sí, creo que sí. Ok. Cato uno. Musgo cero. Dice, ñaqui, viva musgo. ¡Musgo! Dice, Ricardo, que te rapes, musgo. No, o sea, me vale raparme, pero neta me duele mucho si voy a perder. Dice, ñaqui, musgo, ¡no! ¡No! Tranquilos, tranquilos, muchachos. Nada está decidido. Que te vayas comprando un gorrito para el invierno musgo. ¡Retrocedan! ¡Retrocedan! No mames, no me puedes hacer esto. No me pueden hacer esto. Ricardo me apoya a mí. Chicho dice, vamos, musgo, y ñaqui apoya a musgo. No puedo voltear porque sería algo que... Exacto. Ya, ahora sí. Exacto, uno a cero, por favor, Cato. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ustedes pueden ver en pantalla si musgo me hace trampa, ¿eh? Ahí póngale. Musgo, voltea a ver tu pantalla, Cato. ¡Retroce! ¡Retroce! Sí, Dios mío! ¡Si! ¡Retroce! Disparando, ¿eh? ¡Uy, Dios mío! ¿Mi te vi? Ay, ¿dónde estará el maldito? ¡Aaah! ¡Uy! ¡Ese es! Puntuación 2 a 0 ¡No manches, no manches! ¡Uy, está difícil, Dios mío! ¡Chan, chan, chan! Dicenme aquí, ¡Nani! Y dice, Kirikato, ¡tú puedes! ¡Hola, Jesus! ¿Cómo estás? Me sorprende, ¿eh? ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Cato 2, musgo 0! ¡Sí es cierto! ¡Si te gano este! ¡Exacto! ¡Ya valió, musgo! ¡Ya valió! ¡Tengo tanto miedo! ¡Aquí vamos! ¡Ay, qué tonta! ¡Ay, todos los que están viendo la pantalla pueden ver la tontería que hizo Kato! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Tengo tanto miedo! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡No! ¡Tres! ¡Azúel! ¡Doble! ¡Dobla o nada! ¡Doble nada, musgo! ¡Mira! ¡Si me ganas, te quedas con mi canal y me rapo! ¡Vale! Vale. Si tú ganas, yo me quedo con tu canal y bailas Nikoni. Vale. Un trato. Tengo miedo. ¿Qué? Nos cogimos, menso. Bueno, pero hay que reelegir. Ok, ok. No tomen en cuenta este. Este no se toma en cuenta. ¿No se puede reiniciar? Sí, no. O no sé. Sí, mostrar sala de espera. Es que ya no puedo ver. Reiniciar partida. Ahí está. Ay, Dios mío. Llegando al centro de la ciudad de Oasis. Prepárate para la batalla. Selecciona a tu héroe. Ay, dice ahí, esto ya se puso bueno. Ay, discúlpenme. Ah, no se va, le cato esa trampa. No, ahí todos vieron que no me salía para escoger. No me salía para escoger. Vean, ya no tengo buenos. Para la batalla. Ay, no sé. Dice César que te estabas dejando ganar, ¿te estabas dejando ganar musgo? Eso no se hace, chicos. Tal vez quería tu canal. maldito musgo. Tal vez todo fue una farsa para quitarme mi canal. Exacto, tal vez. Maldito. Dice Kiri, ¿no hay alcohol? ¿Qué? No seas ebrio, Kiri. ¿Cómo? ¿No hay alcohol? ¿Cómo? Nadie trajo, nadie trajo nada. Maldito Kiri. ¿Quién le ganó con su main? Eso no se vale. ¿Quién le ganó con su main? Eso no se vale. ¿Ahora qué? Ya te gané. ¿Y ahora qué? No, no, no. Ahora tengo que ganarte otras tres. ¿Me tienes que ganarte? Otras dos. ¿Otras dos? Ajá. Ok. Va, volvamos a reiniciar la partida. ¿Ah, por qué? ¿Ah, por qué? Pues porque estábamos viendo. Ay, me choca que haga eso. Ya, ahí estamos. Creí que estaba muy claro todo. Entrando a la universidad. Ahora el canal se va a llamar. Por favor, por favor, por favor. Preparate para la batalla. Selecciona a tu héroe. Chanchanchón. ¿Ustedes quién dicen, muchachos? O sea, ¿cómo? Ahorita llevas tú una. Ajá. ¿Uno a cero? Sí, una a cero. Ok, ok. Híjole. Híjole. Híjole, musgo. Híjole. Híjole. Gracias, Ricardo. Gracias por el apoyo. Híjole. 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 Pinche choriza, ¿no puedes hacer más ruido? Híjole. Jodan ¡Carajo! ¡Jodan! ¡Pum! 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 ¡Prepárate para la batalla! Maldito musgo Y no me han sacado mi main, eh Y a Kato ya se lo sacaron como dos veces Maldito seas Vamos, vamos Dice Kato tres musgo dos en total Uy Ay Dice Y sus santas batipartidas Qué emoción, mano Ay, Dios mío ¿Dónde estás, maldito? Me buscaba No Salía Tenía Tenía Que hackearte O no iba a poder contra ti Eso sí Ay, Dios Dice Kato, Kiri y yo te apoyamos No puedes perder No sé, Ricardo No sé Vamos, 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 vamos Pelea 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 Maldito ya sabía Es un buen día para causar destrozos Esta bomba es para ti ¿Dónde estás, maldito? Por su propia seguridad Les aconsejo ubicarse detrás de mi barrera Bblea No me早é Si No hay Pelea Maldito ya sabía Estaba Νo ¿ moet Ah, te odio, marido. Captura el objetivo para ganar. ¡No, no intentes, Overwatch! ¡Bien jugado, bien jugado! ¡No es un maldito, ya sé que vas a escoger! ¡Ya, sí, ya lo vi, ya! Me pusieron a mi primer principal. Ya, 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 sí lo vi. Dices, tengo sentimientos encontrados, ella nos trata tan bonito, pero si él gana, ella va a tener que hacer un video. Dice, allí su remontada a la vista. Dice, Kato 5, musgo 2. Oiga, no sé jugar con este. Ay, 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 te escucho, Dios mío, te escucho. Oiga, creo que mi Tokyo ya se cayó. ¡Oiga, güey! Y, ay, 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 ay! No ganarán mientras yo esté aquí ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto vamos Kiri? ¿Cuánto vamos Kiri? Kiri es el que lleva el conteo No, ya Cato 5 musgo 2 Me ganaste Vas bien mal Cato 6 musgo 2 En tu cara musgo Me ha ganado Me ha ganado, lo acepto Yo gané Yo gané Dice Alexander que apostaron Musgo apostó su bonita cabellera Musgo apostó su bonita cabellera Ahora una revancha Con quien queramos Eso es maldito ¿Se vale? Va, ¿cómo hago eso? A ver déjame No tengo idea Mostrar sala de espera ¿Qué? Oye, ¿por qué estoy a punto de ser eliminado por inactividad? Pues sí, me volví a la sala de espera Una cosa tonta A ver Modos, ¿no? Ajá Eh Combate a muerte tal vez No No O sea, está Eliminación Ajá Pero dale en personajes Atrás Ah, ya, ya, ya Aquí, ¿no? Ajá Juntos a ganar Selección de héroes Cualquiera Ajá Ahí estamos Así supongo que es Venga, venga Ay, Dios mío Ya puedo elegir aquí ¿Qué? Ajá Viajando a la truña Ah Ajá Ah, no Ah, es que a lo mejor están bloqueados Algunas Me voy a regresar a la sala de espera No me dejes elegir Sala de espera Ya hasta puedo elegir a la nueva Esperen Es que Es aquí Página Eliminación Restringir Héroes usados previamente No Selección de héroes Cualquiera A ver, ponla ahí otra vez Porque creo que las tres Selección de héroes Cualquiera Pero es que dice Desactivados Bastión Liban Ah, sí Pero esos son Acá, creo Héroes Ay, yo lo he visto Pero no me acuerdo En dónde lo vi ¿Quieres que lo haga yo? A ver A ver si lo encuentras O si te lo sabes Mejor Yo lo he visto ¿Dónde lo he visto? Ah, de aquí en héroes Tista de héroes Todos Ahí está Ya, ya estamos Pues invítame Ay, me salí del juego Corazón Dije ¿Por qué se desapareció? Ay A ver Ahora sí Dicen por aquí Esto está más caliente Que el caldo de pollo Que me tuje Jefecita del día Veintinueve Grados Celsius ¿A poco no carnal? Dice Yo creo que me hice trampa Porque no puedo Elegir a mi main Elegir Y ella puede elegir Tres veces A sus main La verdad es que sí Ay, pero es que Tu main es súper Es que, o sea Yo solo tengo una Y puedo jugar con otros Pero cuando le ponen Sus tres main A ella en las partidas A mí me parece Un poco injusto Yo diría De hecho Que te reto Cato A ver A ver Te reto Ajá En Paladins Aquí Y ahora Todo lo están viendo Te reto en Paladins A un uno contra uno Ajá Y si yo gano Les compro Dos Overwatch Para tus suscriptores Ajá Sí Sí, exacto O sea Esta apuesta ya quedó Ok, ok ¿Qué dices, Cato? En Paladins En lo que quieras ¿Y se puede usar A quien queda? No En Overwatch Mejor En Overwatch Sí, porque Para que tenga más sentido Y no tengas que hacer Otra transmisión Y esas cosas Ok En Overwatch Si tú ganas Ajá Estos Estos videos Serán además Las apuestas De Medianoche Apuestas de Medianoche Con Musgo y Cato Pero Tiene que ser Un uno contra uno Con el personaje Que yo quiera Ok Un uno contra uno Un solo juego En un proceso En una sola En una sola ronda Si yo gano Tú no pierdes nada Ok Paqueas Tú no pierdes nada Pero si yo Pero si yo pierdo Te compro Dos Códigos de Overwatch Obviamente Para tus suscriptores Ok Pero que se reparta O sea En una quincena uno Y en una quincena otro ¿Vale? Vale, vale Vale Para que tengan todos Como oportunidad de verlo Dice Alex Mejor un Overwatch Para mí Y otro para los ojos Vale, Musgo Ok, ok No, pero Tienes que perder algo Siento yo Entonces ¿Y qué quieren que pierdan? ¿Qué quieren que pierdan? A ver, chicos ¿Qué quieren? Si Musgo gana ¿Qué quieren que Cato pierda? Hola, Andrés Hola, Andrés Hola, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué están haciendo? A ver Si Musgo pierde Va a regalar Ya puede elegir a quien yo quiera Sí, puedes elegir a quien tú quieras Y si Cato pierde ¿Qué quieren? ¿Video de Nikoní? ¿Por qué? Ah, ¿por qué ama a Nikoní? Otro baile Otro baile Perde la dignidad Es que ya va bailando a Nikoní Es perder la dignidad Va a bailar a Nikoní Si Cato pierde Baila a Nikoní ¿Estás de acuerdo? Lo estoy diciendo por ustedes, muchachos Maldita sea No quiero bailar a Nikoní Dos Overwatch para sus subs Así es O a Cato bailando a Nikoní Bailando Nikoní Pero puede elegir a quien yo quiera Sí, obviamente Y es un 2 de 3 Dice, otro baile ¿A poco no, carnal? ¡Cuchau! ¡Cuchau! Vale, musgo Dos Overwatch contra un Nikoní Exacto Vamos a darle Ya saben Ya puede elegir a quien quiera, ¿no? Así es Se puede elegir a quien quiera Dos Overwatch contra un Nikoní Y me salvo de la rapada Y me salvo de la rapada Este es el oficial Cato perdiendo su dignidad Para la batalla Selecciona a tu héroe Ya sé a quién va a elegir Es más que obvio Obviamente Para todos los que ven a musgo Es más que obvio A quién va a elegir Y esto me convierte Maldita gorda Claro, como tú eres una coreana hermosa Me dices gorda Dice que la huerta sea con musgo Dice Dime aquí Todos quieren su Overwatch Pero van a tener un baile ¿Todos quieren ver bailar a Kato? ¿Todo? ¿Qué votan? ¿Qué votan ustedes? ¿Qué quieren? ¿Ver bailar a Kato? ¿O tener su Overwatch? Tengo miedo, musgo Tienes ventaja Porque te puedes recuperar Por eso escogí a mi ¡Eco-gi! Ya no sé ni hablar ¡Eh! No voltees Te vi No voltees Me acomodé el headset Me ¡Eres tú! ¡Cállate! ¡Eh! No, 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 quítate de ahí. ¿Y ahora qué? ¿En eso termina todo o es 3 de 5? 2 de 3. ¿2 de 3? Exacto. 2 de 3, 2 de 3 muchachos, 2 de 3. Oh, mala elección. Si me podías ganar con alguien, era con Mei. Así te lo digo. No puedes detener a una diva con una tracer. Ya no quiero. Sí puedo. No, porque, mira, te voy a dar miedo. Incluso con una divita he matado a Tracers. ¿En serio? Así es. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Nikonel! Ni me tocó. ¡No! No es justo. ¡Nikonel! ¡Nikonel! ¡Gané 6! ¡Gané 6 anteriormente! Esto fue por ustedes, muchachos. Los odio a todos ¡Ganese! Yo todavía me tengo que rapar Y mi canal es tuyo Tal vez un día te lo gane Ah bueno, así pues sí Todavía está el que te vas a rapar O sea, los dos perdimos Exacto Pero yo gané con Diva Gané la última Dice Alexander Pinche cato, si pierdes te haré Jocos en Paladins por toda tu vida Ya perdió Era dos de tres Ganó dos seguidas Perdóname Alexander Nos van a eliminar por inactividad ¿Y qué? Ya no vamos a hablar No, pues no Así la vida chicos Pues ya, tendrán a su musgo rapado Y a su cato Bailando en mi con Exacto Lo voy a quitar a la semana ese video Ya, los diría que lo subiría al mío Pero mi canal ya es de ella Exacto Cato va a quitar a la semana ese video Mira, aquí lo importante Es que me fui Con una victoria con Diva No sabíamos que iba a volver con Diva Dice Un ni con ni por un canal Me parece justo Dice Iñaki Así musgo Acaba de perder su canal De YouTube Esto oficial Acaba de perder su cabello Musgo sin cabello ¡Oh Dios mío! ¿Se me llenan a musgo sin estos rizos? Tengo mucho miedo Y lo van a ver Yo lo voy a rapar Yo lo voy a rapar Exacto, vamos a ver un video especial Así es Pero bueno También van a tener un baile de Nikonim ¡Qué asco! Y reafirmo Mi superioridad En Overwatch Con Diva Ah, perdón Porque además Cato eligió a sus dos main Sí, a mi tracer y a mi A su tracer y a su main ¡Qué triste es la vida! Lo siento muchachos Yo iba a comprarles sus Overwatch Pero No olviden compartir ¡Darle like! Y todas esas cosas que ustedes hacen Gracias Cato Que vas a ser guapo sin pelo Ok, no Puede ser Se me llenan a musgo sin cabello Ya lo he hecho He estado bastante tiempo sin cabello Ahí hagan sus estenemes de musgo sin cabello Exacto Como cuando no carga en el Paladins Pues así Dice un tal baile de Nikonim Pues también se les va a grabar muchachos También voy a hacer el ridículo con esa cosa ¡Ay Dios! No, ¿cuál Overwatch? Fushi Nikonim Dice bueno Casquete Bueno, casquete cráneo Si veremos Saitama, ok No Es verdad Esto fue un regalo para todos ustedes muchachos Musgo va a ser pelón Y Cato va a ser el ridículo Sale musgo Muchas gracias Gracias por haber participado en esta dinámica Ahí se los dejamos un rato en el canal Para que todos lo vean Compártanlo Compartan esto Díganle a los demás suscriptores así de Mira lo que te perdiste ¡Pues duérmete temprano, pincho pendejo! No, no es cierto Gracias chicos Así los dos perdimos ¡Nos vemos! No olviden compartir Suscríbanse y compartan ¡Bye, bye!